Me miro al más. Pero usted tiene unos cuantos que juegan para su lado. ¿Quién? Que los acomodó usted misma. ¿Vos tenés ganas de jugar para mi lado, eh? Eso es falso. Estás muy solito. Están de novios hace 45 días. Ah. Javier Milei y Fátima Flores. Inesperado. 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 ¿Vos sabías que Milei salía con Fátima Flores o no? No, no sabía. ¿Te sorprendiste? De hecho, hoy lo llamé por otro tema y le dije, estás saliendo con Fátima Flores y me dijo que sí. ¿Y cuando lo llamaste, qué le dijiste? Felicitaciones. Sí, le dije, mirá, no me contaste, qué turro. ¿Y él qué te dijo? Me dijo, bueno, ¿no me viste contento? Bueno, qué sé yo. Viste que él las nombraba crípticamente como la 540, ¿no? Siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol de los amigos, el rol de 540, que algún día lo sabrán. A Fátima le digo, ¿qué significa el 540? Son tres cambios, me dice. Tres reformas de 180 grados y lo sumás es el 540. El romance de Javier Milei y Fátima Flores. Estoy feliz. Yo a Javier lo quiero muchísimo. Fue una relación que tuvimos de muy linda. Ya me dijo el otro día, digo, ¿qué superhéroe sería? Porque a mí me encanta Ayromar. Él me dice, yo me identifico más con Thor, dijo. Apa. Por el martillo. ¿Por qué? Bueno. Porque me acuerdo que hablaban mucho del sexo tántrico. Sí, claro. Yo me acuerdo de eso también. Con Daniela lo llamamos monopoio bilateral. ¿Y el sexo tántrico practicás? Sí, claro. Fui profesor. Yo soy más penosa de hablar de las cosas privadas. Pero sí, era tal cual. Y van saliendo mi pasión. Es una bomba. Tántrica, fantástica. Bomba. ¿Él te había comentado ya que se estaba viendo con alguien, que estaba saliendo con alguien? No, la verdad que no, porque, a ver, somos amigos, pero tampoco nos contamos esas intimidades. ¿Vos le preguntaste? Porque no la vi venir. Claro, claro. No la vi venir en A Dos Voces. Yo pensé que era la reconciliación con Daniela. ¿Te podrías reconciliar con mi ley? Y ella dice, mira, yo no hago futurismo. ¿Hay posibilidades de que vuelvas a estar con él en algún momento? No, no sé. Por ahora te diría que no, no lo sé. Chicas, ojalá y si hiciera futurología, ya me hubiera ganado la lotería. ¿Hay alguna posibilidad de... A ver, yo le voy a explicar algo. Daniela es un ser humano maravilloso. El 22 de octubre... Es el día de mi cumpleaños. ¿Y va a festejar o va a estar...? ¿Qué día? ¿Voy a festejar? Voy a festejar de todos modos. Mirta Legrán en línea. Señora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Usted vio algo, intuyó algo en ese momento? No, no, créeme que no me di cuenta en ningún momento. Si somos únicas, chiqui, dame la mano, que te quiero. Mami, ya, me caigo acá encima de mi ley y se hace una cosa. Ay, Zunia, viste que me las hice para vos. Lo bueno que hice una carrera de eso, de esa locura mía. El mercado lo validó. Sí. Y lo valida recurrentemente. Muchas gracias. Ahora los 10 momentos ahí que se colocan en la mesa. Perdón. Cuando juegan por ustedes también, cuando están en contra, solo más, el Partido Judicial. Cuando actúan todos en conjunto, en contra mía. Pero la, usted tiene unos cuantos que juegan para su lado. Que los acomodó usted misma. ¿Vos tenés ganas de jugar para mi lado, eh? Eso es falso. Estás muy solito. Usted sabe, usted sabe que yo soy el más opositor de todos a usted. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí. Es un actor. Ay, te lo pido, por fin un poco de color. Yo creo que siempre se analiza, ¿no? A las parejas, a los políticos, se les suman o no les suman. Sí. ¿No? ¿Para vos? ¿Qué pasa esta cara? A ver. A chicos, es raro este blanqueo. Después de 10 días de haber ganado las pasas. Pero tengo una pregunta. ¿Le creés o no le creés? No. Pero Nati, con tu criterio. A ver, una pregunta. No tengo que ir al corte. Hay algo. Hay algo. Hay que sacar 30 puntos y ser primero, ¿tiene que buscar un efecto para qué? Si le fue bárbaro la elección y todo el mundo la ve. Para que es una primera vuelta. Y la imagen de un presidente solo.